Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video y en esta ocasión te traemos la review de la memoria RAM Predator DDR4 de HyperX. Esta memoria RAM enfocada para el gaming promete ayudarte a alcanzar el éxito en cualquier terreno y contra cualquier contrincante. A continuación te hablamos de sus principales características. Para esta review tenemos una Predator DDR4 con 4 gigas de capacidad, tiene un perfil de memoria de 3200 MHz con latencia 16 18 18, una tensión de 1.35 voltios y sus temperaturas de funcionamiento son de 0 a 85 grados. Gracias a su velocidad y bajos tiempos de latencia, esta memoria RAM mantendrá la potencia del sistema AMD o Intel con juegos y edición de videos. Además viene optimizada para Intel con XMP. La tecnología de perfil de memoria extremo de Intel hará que el overclocking sea mucho más fácil. Solo tienes que seleccionar uno de los perfiles integrados ajustados a mano en navíos para obtener los beneficios del overclocking y sin tener que ajustar manualmente los tiempos de la memoria. También cuenta con compatibilidad AMD Ryzen que aumentará el rendimiento del equipo con máxima potencia. El disipador de calor de aluminio de color negro denso y la placa de circuito impreso negra a juego mantienen el sistema en funcionamiento y quedan visualmente geniales. Con su fuerte diseño y luces RGB se ven muy bien ya instaladas en una PC Gaming. Su alto rendimiento ayudará a incrementar los fotogramas por segundo, mantendrá fluidas las retransmisiones y resaltará la renderización. Coméntanos qué te parece esta memoria RAM de HyperX y si quieres saber más de este o otros productos de esta marca recuerde revisar el sitio web de Revista Yume de Costa Rica. Este fue Eduardo Alfaro de Tecnología Binaria y nos vemos en un próximo video.